Sí, ¿y si mientras buscamos contamos algo? Una de mal. Chicos, yo diría que investiguemos, que busquemos una clínica, un sanatorio, no sé, algo tiene que haber acá. Relajemos un poco. Creo que la música me hizo bien, a mí y al bebé. ¿Cantamos otra? Y creyendo en otro amor, me fui perdiendo mi corazón. ¿Dónde hay esperanza? Está mi casa. ¿Dónde hay amor? ¿Qué haces ahí, escondido, León? ¿En qué andás? ¿Eh? ¿Escondido? No, por favor. Alá, y cree que le robaron la billetera. No creo que se la hayan robado. ¿Dónde está Esperanza? Pará un poco, estás un poco tensa, estás hablando muy rápido, tranquila, debe estar por acá. ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde? Necesito saber dónde está Esperanza. Yo con la terapia, Ingrid, te digo, te va a venir bien, porque estás como un poco tensa, ¿no? ¿Dónde hay esperanza? ¿Esta es mi casa? ¿Esta es mi casa? ¿Dónde hay amor? ¿Esta es mi casa? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? ¿Esta es mi casa? Y al fin hoy yo Vuelvo a casa Yo vuelvo Vuelvo a casa Vuelvo a casa Tacho Tacho, ¿tacho sos vos? Tacho, contestame, por favor, sos vos Tacho, contestame, por favor, si me buscas, seguiré, si me callas, gritaré ¿Quién sos? Estoy aquí otra vez ¿Dónde lo sacaste? Nadie Hay que arse la luz, puede ser peligroso ¿Vos decís que nos están espiando ahora, que es una trampa? Mira si los que estaban hablando por acá son los que capturaron a Teo, los que viste vos No, no sé si lo capturaron, yo vi que le vendaban los ojos y se los llevaban, no sé Ah, no, entonces estábamos jugando al gallito ciego, ¿no? Sí Escúchame, ¿por qué no intentamos hablar por acá? ¿Quién te dice que averiguamos algo y a lo mejor nos condecoran con la llave de la urbe? La llave de la urbe, ¿te imaginás? Todo sea por la llave, vamos, ¿eh? Bueno, lo tuvo un ratito largo en la boca, a lo mejor se humedició, qué sé yo Se humedició Ah, sos una genia Ay, gracias Bueno, vos también tenés lo tuyo, che Bueno, no tenés esta boca divina, pero tenés una... Voz fabulosa Voz fabulosa Sí También, sí Pero la boca me la elogian todo el tiempo, ¿eh? ¡Mirá! Igual no hay comparación Digo, tu voz es mucho mejor que mi boca Mmm, que mi boca Porque tu caso es al revés Digo, uno te ve de lejos con esa boca Tanto maquillaje, tanto brillo hasta que la brisa ¿Hola? ¿Hola, hola? Tiago, escuchame, por favor, necesito que me das la segunda Si vos no te prendés la pista, se cae Lo arruinaste No me eches la culpa de todo, amiga, ¿eh? No te eches la culpa de todo Fue sin querer ¿Y? ¿Che? ¿Sale o no sale? Aquí está Sale, sale, pero a la noche ¿Podés cortar un poquito la música? Eso, si no, eso Hola, hola ¿Y si lo secamos con un secador de pelo? Vamos No va a funcionar Hola Hola Malísimo Malísimo, esto lo estamos haciendo Somos unas perchas terribles Nos secamos con toallas, ¿también? No, estoy hablando del cosito a este, lo peligroso que es Mirá si los arrojes me rastrean No, me muero Me muero, te lo voy a llevar a ir No, ya estamos en el barque que remara ¿Qué tiene que ver? Gracias, mamá Estamos sacándonos las uñas Las uñas porque el esmalte de ella Y no seca, no seca es un desastre Shhh A ver, ¿en qué andan? Se pueden hacer a un lado o se viene la fiesta ¿Acá? ¿No es genial? ¿Qué? Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Vos otra vez? Sí, estoy aquí otra vez. ¿Quién sos? No, ¿vos quién sos? No, ¿vos quién sos? Yo soy un amigo del dueño del handy. ¿Vos? ¿Sos un salvaje? ¿Un qué? ¿Un salvaje? ¿Estás fuera de la urbe? ¿De la qué? ¿Qué estás adentro? ¿Sos un soldado? Perdón, soy mujer. ¿Qué soldado? Bueno, no sé, no te escucho bien la voz. Este handy no funciona muy bien. ¿Qué sos, salvaje? No, no, no. Nada que ver. ¿Cómo te llamás? Me parece que sabés muy bien cómo me llamo. Y estoy buscando la manera de hacerme pisar el palito. ¿O me equivoco? No, yo no quiero hacerte nada. ¿Cómo te llamás? Tiago. ¿Y vos? Yo me llamo Marianela. Pero bueno, todos me dicen mal. No quiero vivir con miedo a perderte. Me quiero morir si no puedo verte. En mi vida no hay una salida. No puedo dormir si no puedo tenerte. No puedo seguir muriéndole. No puedo seguir muriéndole. No puedo seguir muriéndole. No puedo vivir con la palabra. No puedo seguir muriéndole. No puedo seguir muriéndole. No puedo seguir puliéndole. Gracias.